Bueno, vamos a cuidar nuestras uñas de pies y por qué no, también de las manos, también se pueden llegar a enfermar. Pedro Cárdenas Osuna, licenciado y técnico en podología, está con nosotros esta mañana visitando Revista Jalisco. Hola, gracias, buenos días. Regular, y vamos con eso, ¿no? Manos y pies. Básicamente pies. También nos encargamos algunas ocasiones de las manos cuando hay algún accidente, algún problema, pero básicamente los pies. Bien, pero podemos pensar en que ambas extremidades se tienen que cuidar de la misma manera y nos vamos a enfocar en los pies. Pero que la gente pare oreja. Así es, pero muy, muy, muy bien, que ponga atención. Venga, ¿por qué padecemos tanto de nuestras uñas en los pies? Básicamente, vamos, nadie nos enseñó a cuidarlas. Nuestros abuelos, nuestros papás, todos, la actividad más simple que es el corte, la limpieza, no nos enseñamos o no nos enseñaron cómo hacerlo, ¿sí? Y de ahí vienen quizá vicios, ¿sí? El uso de los zapatos da problemas a nivel biomecánico y que también hace onicodistrofias, problemas en las uñas, deformaciones. Estas deformaciones o lesiones también nos predisponen a algún tipo de enfermedad que pudiera, no a todos, no a todos nos puede suceder, pero sí que nos pueda poner en riesgo, ya sea la estética o la salud de la misma. Me encanta hablar de los zapatos porque esos son factores externos. ¿Cuántos factores externos modifican y dañan nuestras uñas? Por ejemplo, los tacones de la mujer. No, o sea, en las mujeres es punto y aparte, porque básicamente el zapato de la mujer, por su condición estética, tiene que ser más estrecho. Desde ahí está rompiendo lo que es la anatomía del pie de la mujer, ¿sí? Este, son más triangulados, por decirlo así, que es la punta italiana. Y por ejemplo, si hablamos del tacón, entre más alto, arroja el peso hacia las puntas de los dedos y esto hace que esos dedos se vayan deformando, ¿sí? Y a futuro las mismas uñas se deforman, se van cerrando, ¿sí? Y por otro lado, el famoso guanete, tanto el del dedo gordo o el del quinto dedo, ¿sí? Y eso es por decir algo... Porque se abre, me imagino, ¿no? El peso sí, es de abrir. Básicamente, yo les pongo una imagen. Imagina que el pie lo metes como en un cono, ¿sí? O sea, hasta el cono puntiagudo metes el pie, ya lo tienes comprimido en la punta. Y si a eso levantas el talón con los tacones, mientras más alto, el peso se va hacia adelante, más se comprime. El dedo gordo lo que va a ocurrir es que va a ser una palanca donde se va a meter y va a botar la articulación, la primera metatarsal. De ahí es donde se ve esa bolita o esa bolota en algunos casos y en algunos otros hasta el dedo que se acuesta debajo de ellos. Aunado quizá en un futuro ya con la edad, problemas de artritis o de reumatóide de algún tipo que hace deformaciones ya de por sí. Se combinan y son pies muy traumáticos. Y por ejemplo, el último, el dedo chiquito, ¿el pie también sufre la misma transformación? Claro que sí, porque como vamos volviendo a la imagen del zapato, mientras más puntiagudo, también se mete el dedo y bota la articulación. O las, vamos, los huesos de los dedos se pueden ir deformando poco a poco, ¿sí? Y no nada más ese del juanete. Por ejemplo, muchas mujeres cuando usan los tacones empiezan a hacer una forma, el pie en garra o en mazo o en martillo que le llaman. Y empiezan con callos abajo de los dedos, las uñas deformes por el choque y aparte en las articulaciones de los dedos empiezan a notarse primero algunas manchas oscuras que a muchas no les gusta y que dicen, oye, quítamelo. Lo que pasa es que es el roce, está cambiando la melanina de la piel por ese roce, esa fricción. Después aparecen los callos y esos callos son muy dolorosos. Tan dolorosos que a veces revientan y se pueden infectar. Todo el tratamiento para poder llegar a tener los mejores pies, porque tenemos que pensar en que nuestros pies es nuestro soporte en el día a día y se nos olvida, ¿no? Como que es la parte del cuerpo que menos queremos y es la parte que nos sostiene. Así es. Y que pudiéramos pensar en una metáfora, ¿no? Que nos sostiene en la vida, pero también en las emociones, ¿no? Sí, así es. Aquí hay una cuestión. Lo que pasa, bueno, atendemos muchas mujeres en la mayor parte. Y la mujer quiere comodidad, pero también belleza o estética. Las dos cosas no se pueden. En la vida no se puede todo. Entonces, por ejemplo, llegan mujeres que corren o ahora que juegan fútbol o cosas por el estilo y se quejan porque tienen ciertos detalles en los pies. Entonces, o es una o es otra. Oye, tengo callos, se me está saliendo el juanete o cosas por el estilo. Bueno, ¿cuál es la mejor opción para que no pase esto? Los zapatos que se parecen a los de los hombres relativamente, que son zapatos de forma anatómica, con un tacón 3, 4, cuando mucho. Y, pues, una mujer eso no lo va a llevar. Entre más joven, menos. No, 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 no. Mire el camino. Sí, sí, sí. Dolor. Oh, qué. El otro asunto es que también los señores. Sí. Este, tienen malformaciones en sus pies. ¿Por qué si no usan tacones? A veces es quizá por los deportes que se jugaron de jóvenes, algunas veces ya son formas genéticas que se parecen al papá del abuelo, de la mamá X, ya nacemos con algunas predisposiciones en la forma, quizá algunos parecerían que tienen juanetes desde chiquitos y se van acrecentando, pero la mayoría de las veces el hombre padece menos, aunque también la actividad. Por ejemplo, la bota vaquera que le llaman, o lechera, así es, hace lo mismo que en el zapato de las mujeres y tienen los mismos problemas, quizá la única diferencia sería la altura de los tacones, pero va más o menos aunado a las mismas características de la lesión al final. Podemos resolver con ortopedia esta parte de los pies, pero cuando viene una infección porque se desacomodó la uña por estos picos y se hizo así como herradura y empieza a encajarse, ¿qué hacemos ahí? Sí, bueno, no va a ser siempre la primera vez la más dramática, sino que el cuerpo va avisando. Cuando empiezas con problemas, pudiera ser un mal corte, pudiera ser un golpe, un traumatismo, un zapato que esté complicando la situación. Si no hacemos caso es cuando empiezan ese tipo de deformaciones, tanto que es como yo les digo en una imagen mental, es como si se engrapara la uña, ¿sí? Los extremos dan completamente vuelta. ¿Qué pasa ahí? Si la uña ya se deformó hasta la matriz ungueal, hasta la raíz, muchas veces se termina en una pequeña microcirugía que se le llama matriceptomía, para que todo ese segmento que está haciendo daño, que se voltea, hay que retirarlo. Hay que retirar la uña. Pero muchas personas piensan que con eso ya se terminó el problema, sobre todo las mujeres. No, si continúan con los vicios de los zapatos de las mismas formas, puede darse el caso que quizá no en uno o dos años, pero a la larga vuelve otra vez la deformación de lo que quedó la uña, ¿sí? Y pasa también que, por ejemplo, el hombre trae todo el tiempo zapato cerrado, no ventila su pie, y puede en algún momento tener un poco, un exceso de humedad, una falta de limpieza, cuando terminas de bañarte y quitarte totalmente el agua, por ejemplo. Sí. Y esto te puede provocar también alguna enfermedad en tus pies. Sí, tanto hombres como mujeres, depende del uso del zapato. El hombre es más común que traiga el zapato cerrado. Sí. Básicamente se ocupa, vamos, una triada para tener hongos, que es lo básico, ¿no? Calor, humedad y oscuridad, ¿sí? Sí. Si modificamos uno de estos factores, se supondría que sería más difícil una infección micótica, pero sí siempre hay que tener, o sea, cuidado, no usar siempre los zapatos, los mismos, los mismos, sino asolearlos, es una manera ecológica y económica de secarlos y que revienten algunos bichos que se cuelan ahí. Sí. Pensamos que si pisamos el piso, vamos en algún lado, nos vamos a contaminar con hongos. No, los hongos, las esporas están en el medio ambiente. Si les damos esos factores, básicamente, vamos a estar propensos a infectarnos, ¿sí? Igual, malos cortes nos pueden infectar. Sobre todo las personas de tercera edad que no alcanzan a ver y ¡pum! le dan con el corta uñas. Sí. No, bueno, y deja el corta uñas. Me han tocado casos que le dan hasta con la tijera para cortar rosas y cosas por el estilo. Y se hace en cada cosa tremenda, ¿sí? ¿No? ¿Y duele? ¿Por qué duele tanto? Es una parte muy sensible. Así como es muy fuerte el pie, también es muy sensible. Y déjenme preguntarles a mis compañeros que trabajan aquí. El asunto es, si uno no trae tacones, que me pueden decir, bueno, no traigas tacones para que relajes tus pies, ¿podrían los hombres usar guaraches? Y hay guaraches maravillosos. ¿Por qué el hombre no usa guaraches? Cuestión de costumbre. Sería un... es un zapato muy higiénico. Sí, es cuestión de costumbre. Si nos vamos a otros países, quizá a la India o, no sé, en Oriente, lo raro sería ver zapatos cerrados. ¿Sí? En esa parte sería lo raro. Pues el día de hoy nos hacen el favor de marcarnos al 3030-5307 y estamos precisamente en el espacio de consulta médica. Bueno, Gerardo Hernández nos llama y nos felicita por el programa. Muchísimas gracias. Tiene un comentario que más adelante sacaremos precisamente. Y, ¿cuáles son las recomendaciones? Vamos, ¿cómo podremos tener entonces nuestros pies sanos? Sanos. Básicamente, lavarnos muy bien los pies con un jabón neutro, secar muy bien, sobre todo en los espacios interdigitales. Entonces, usar zapato, intercambiarlo entre la semana y en los días, asolearlos, usar algún antitranspirante para los pies o talco en su defecto. También se vale usar algún tipo de desinfectante para los zapatos. Es válido. Y el corte de las uñas. Tener mucho cuidado con ello. Sobre todo las personas mayores, sí vemos en la práctica algunos problemitas y, sobre todo, las personas diabéticas que tienen más riesgos o que tengan algún problema en el sistema inmunológico, son más susceptibles a que se pueda infectar y, sobre todo, problemas de cicatrización. Tenemos que tener cuidado de dónde vamos también. A eso, principalmente. Yo sé que hay muchos negocios que son muy buenos y que te hacen una limpieza general. Pero cuando ya tenemos alguna enfermedad, algún padecimiento, hay que ir con un especialista, no alguien que estéticamente te deje tus pies lindos. Así es. Bueno, yo hago una analogía. Por ejemplo, para ir a limpiarte los dientes, alguna cuestión dental, vas con el odontólogo. Si es de los pies, tiene que ser con un podólogo. Y, por ejemplo, ahorita, aquí en la ciudad ha tomado tanta importancia que, por ejemplo, la UDG ya abrió la carrera de licenciatura en podología. En lo personal, hace años que la inicié, en el 2008, yo tuve que ir a Puebla. Así que fue la primera escuela que dio la licenciatura. Así. Entonces, es por lo mismo que se empieza a dar esa importancia porque pensamos que no es gran cosa. Pero muchos de los problemas, volviendo a las mujeres, inicia, y no por decirlo mal, inician los salones de belleza. El salón de belleza embellece. Pero cuando quieren hacer cosas que no les compete, es cuando empiezan los problemas. Y después vienen los remedios de la comadre y el X, y es cuando más se complica, en lugar de ir con un podólogo. Y malamente, aquí en la ciudad y en toda la república, posiblemente, hay muchos lugares que se publican como podólogos y no lo son. No tienen un documento que les avale un estudio, ni siquiera a nivel técnico. Hay gente que no sabe que tiene diabetes. Así es. Y empieza con una lesión en el dedo, después de que se cortaron mal una uña. Y de ahí, hay casos donde tienen que amputar. Depende del nivel en el que esté, vamos, qué tan mal cuidado esté esa persona. Bueno, para no cometer esos errores y tener nuestros pies muy limpios, ¿dónde lo pueden encontrar? Yo estoy en el teléfono 3609-7878. La clínica la tengo en Silvestre Revuelta, 113, en la Colonia Independencia. Bien. Bien, Pedro Cárdenas Osuna, muchísimas gracias. A ustedes. Y no es doctor, es licenciado. En podología. Venga, porque yo ya quiero decirle, doctor. No, yo sí soy podólogo. Usted sí es podólogo. Sí, así es. Venga, muchísimas gracias, Pedro Cárdenas, por estar con nosotros. Vámonos a la pausa cuando regresemos. Yoga en el embarazo. ¿Qué beneficios nos trae, sobre todo, a nuestro bebé? Volvemos. Gracias.